Hola amigos, ¿qué tal estáis? Bueno, hoy os traigo otro modelo de Victorinox. Hoy os traigo la navaja Victorinox Tinker Deluxe, o Deluxe Tinker, como la queráis llamar. Bueno, la Tinker Deluxe es una navaja de 91 milímetros y tiene cuatro capas. Bueno, vamos a ver sus herramientas y sus funciones. En primer lugar, como siempre, tenemos la hoja de navaja grande. Seguido de la hoja de navaja pequeña, para cortes más precisos. Después, tenemos nuestro abre botellas. Ahí está, para abrir las botellas. Con destornillador de 6 milímetros en su punta y desaislador de cables. Ya sabéis que se bloquea a 90 grados, para trabajar en rincones, digamos, más inaccesibles. Y se abre a 180. Aquí tenemos el abre latas, con destornillador de 3 milímetros en su punta, que también nos sirve para los tornillos Philips. Luego, ya más por el medio, tenemos las tijeras, las súper útiles tijeras. Tenemos la herramienta estrella de esta navaja, que serían los alicates. Son unos alicates multifuncionales, porque, como os mostraré ahora, tienen, podríamos decir, que cuatro funciones en uno. Bueno, en primer lugar tendríamos la boca de apertura pequeña. ¿Veis? Sería esta parte de aquí, del principio, sería esa boca pequeña, que nos serviría, pues, para agarrar piezas, para doblar alambres, para muchas cosas. Esa sería la primera función. La segunda función sería esa boca ya mucho más grande. Ahora, si la cierro, fijaros, tiene aquí una boca con muchos dientes, que es mucho más grande que la anterior, que esta, además de servir también para la anterior, para agarrar cosas, para doblar alambres, pues, esta nos vendría muy bien también para aflojar y desaflojar tuercas, ya que tiene, pues, una buena apertura. Fijaros, este es el tope, aquí me hace tope y ya no se abre más, pues, fijaros qué cacho boca que tiene. Con ella agarraríamos las tuercas y podríamos apretarlas, aflojarlas, etc. Con la ayuda de esos dientes, quedan las piezas muy, muy bien sujetas. Luego tendríamos un cortador, digamos, de alambres. No sé si se llegará a apreciar bien. Bueno, digamos que está aquí. Aquí, en esta parte interior, tenemos un cortador. Tanto podríamos cortar alambres, como cables eléctricos, etc. Corta bastante bien, ¿eh? Nos viene bastante, bastante afilada. Bueno, aquí se aprecia mejor, ¿veis? Esa especie de curvita que hace. Pues, ya os digo, tanto para cortar alambres como cables eléctricos nos viene de maravilla. Y la cuarta y última función sería, pues, aquí lo tenemos, su prensa terminales. Fijaros, aquí tenemos un prensa terminales. Por este lado nos hace, digamos, la parte el macho y por esta la hembra, para llamarlo así de algún modo, ¿veis? Fijaros, se introduce una dentro de la otra. Pues, simplemente pondríamos un terminal eléctrico aquí en el centro y lo apretaríamos bien. Y ya nos quedaría sujeto en el cable. Ya sabéis cómo funcionan los terminales eléctricos. Metemos el cable dentro del terminal y luego necesitamos una herramienta, pues, para presionar el terminal y que nos quede aplastado, aplastando, digamos, el cable eléctrico. Bueno, hay quien también usa esta herramienta para oprimir los plomos de la pesca. Yo no soy pescador, así que nunca lo he probado para tal. Pero dicen que para oprimir los plomos de pesca también es muy útil este prensa terminales. Aunque está más pensado para oprimir los terminales eléctricos. Pero bueno, ya sabéis que la imaginación es la mejor herramienta que existe. Bueno, y tienen, digamos, el muelle, que es este muelle que es el mismo que usan las tijeras. Entonces, no es que sea un muelle muy fuerte, ya que para estos casos es mucho mejor el muelle de Wenger, pero bueno, tampoco está malo. Bueno, por la parte delantera estaría todo. Y en la parte trasera tendríamos el siempre útil destornillador Philips, porque esta navaja ya sabéis que forma parte de la familia Tinker, y es por eso que lleva un destornillador Philips. Aquí tendríamos el agujero para el alfiler, aunque esta no la lleva de serie. Tendríamos el gancho multiusos, que a mí me encanta, ya lo sabéis, en donde tenemos la posición a 45 grados y la posición a 90. Tendríamos por aquí el punzón escariador con ojal de coser. Aquí veis, el punzón con su escariador que nos viene afilado y su ojal. Y ya por último tendríamos, como siempre, la anilla, luego las pinzas, y para terminar tendríamos aquí el palillo. Bueno, esto sería todo en cuanto a esta Tinker Deluxe o Deluxe Tinker. Yo tengo casi todas las navajas de la familia Tinker, creo que solo me faltaría la Craftsman, que esa solo está disponible en el mercado americano, concretamente creo en Estados Unidos, y si tuviera la Craftsman creo que tendría ya todas las navajas de la familia Tinker, que tampoco son muchas, ya que hay muchísimas más navajas con sacacorchos que no con destornillador Philips. Bueno amigos, estamos poco a poco llegando a la increíble cifra de 4.000 suscriptores, y os tengo preparado un especial 4.000 suscriptores magnífico. Así que continuad suscribiéndose al canal, porque aún faltan creo 147 suscriptores para los 4.000. Así que os invito a todos a que suscribáis, porque el especial 4.000 vale la pena. Así que suscribiros, y nada, que nos vemos en un próximo vídeo. ¡Chao a tutti!